... ... ... ... ... ... ... ... Estábamos en el frente, estábamos luchando en el frente, teníamos compañeros heridos, estábamos haciendo la evacuación de los compañeros heridos y desafortunadamente cayó un drón en mi casa y una granada explotó y recibí un fragmento de la granada en la cara en la parte izquierda de mi pómulo y tuve contusión, entonces por lo cual estoy aquí. ... 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